No sabía qué quería ser en la vida. Yo estaba a otras cosas. Por aquel entonces yo era un poco punky, me rebelaba contra lo establecido. Y aún así vine para creer en él. De niño también me gustaba dibujar y pintar. Trabajaba con mi hermano, pero me di cuenta de que no estaba hecho para ser granjero. Y poco a poco el deseo de convertirme en monje empezó a aflorar. La idea de abandonar este monasterio nos parecía una carga. Por primera vez en mi vida me había apegado a un lugar. Es pérdida, luto, despedida. Y sí, todo eso afecta al corazón. Si el monasterio perdiera su función monástica, también supondría una pérdida para la sociedad. Y también para la gente de aquí que se ha comprometido con nuestra causa. Esa gente es parte de mí, como una familia. Ahora es cuando te das cuenta, por las reacciones de la gente, lo importante es que hemos sido para ellos. A mucha gente le resulta inimaginable pensar que nos vamos. Dios es el motivo por el que vine aquí. No se necesita nada más. El resto es superfluo. El hecho de que estemos aquí es una señal muy clara de que no debemos dejar de rezar.